Cobarde usted Oscar Arias Sánchez, sinvergüenza que dejó hipotecado este país, no le da pena a usted viejo. Estaba a su lado, son traidores de la patria y el pueblo lo sabe. Ustedes no vengan a emitir criterios de valor por medio de las prensas canallas, porque ya el pueblo de Costa Rica a ustedes no les cree absolutamente nada. Ustedes son odiados, con doble O, son odiados. Luis Guillermo Cachetón Solís, el cementazo de Costa Rica. Y Oscar Lagárgola Arias, el de Crucitas y el de la 27, el parque aéreo más grande del mundo. Buenas tardes, costarricenses. De verdad que los comunistas están desesperados y ya no hayan ni qué hacer. ¿Se sienten tan ofendidas todas? Bueno, que sigan ofendiéndose. Ahora resulta, costarricenses, y todavía me causa una risa que ver a estos antipatriotas pronunciándose. Al viejo Luis Guillermo Orejón Solís, el del cementazo. Y al viejo Oscar Lagárgola Arias Sánchez, censurando al presidente de la República porque iba protegido. Qué extraño, costarricenses, que este par de gárgolas sinvergüenzas y pillos de nuestra sociedad ahora vengan a criticar a nuestro excelentísimo presidente de la República porque lleva una escolta para asistir a una zona tan alejada como lo es la zona sur. Y en eso cualquier habitante de esa zona me va a dar la razón a mí que la zona sur es bastante alejada de nuestro país y que hasta ahora un presidente le está dando el lugar que se merece una zona tan hermosa como lo es la zona sur con unas playas increíbles y una naturaleza exuberante. Hasta ahora existe un presidente que le da el lugar que se merece ese pueblo y salen este par de inútiles que lo único que hicieron fue robarle al pueblo costarricense a manifestarse en contra de la escolta que lleva el presidente. ¿Qué hacemos nosotros los ticos si este par de inútiles y los soltones solices y el Álvarez de Santi y todos esos pericos verdes delincuentes de nuestra sociedad mandan a matar a nuestro excelentísimo presidente? ¿Qué es la única persona que tenemos en este momento que está poniéndole el pecho a las balas de estos delincuentes descarados? Don Rodrigo Chávez y su gabinete, un gabinete de lujo de personas honestas que están trabajando por el bienestar del pueblo costarricense. ¿Qué hacemos? No, merecen eso y más. No solamente merecen que lleven una escolta, sino que el pueblo costarricense esté al lado de ellos. Y ya bastante lo he manifestado que estoy al lado de Don Rodrigo Chávez al 150% y lo mismo que yo expreso, lo expresa el 85% del pueblo costarricense. ¿Por qué creen ustedes, pueblo de Costa Rica, que este par de gárgolas delincuentes de nuestra sociedad junto con muchos mandos medios y muchos del Poder Judicial no han mandado a matar al presidente porque sabe la que se les viene? ¿Sabe la que se les viene? Porque si se vendría el pueblo completo costarricense y de una vez desalojamos la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial y se arma una revolución aquí, por eso no lo han hecho. ¿Cobardes, cobardes que han destruido nuestra sociedad? ¿Cobarde usted, Oscar Arias Sánchez, sinvergüenza, que dejó hipotecado este país? ¿No le da pena a usted, viejo? Mejor no digo la palabrota porque yo me lleno de coraje. ¿No le da pena a este roco, sinvergüenza, haber dejado hipotecado a Costa Rica con la 27? ¿O es que usted se hace loco? ¿Que cómo es posible que se pague un 15% de interés en dólares? ¿No eso es robarle al pueblo costarricense? ¿O es que a usted se le olvida el asunto de crucitas? ¿Cómo dejó hipotecado este país, dándole nada más el derecho a un 2% del oro que se sacara de ahí? ¿Hipócrita más grande es usted, roco? Mejor no digo la palabrota, es que yo me lleno de coraje. De verdad que estos comunistas baratos son una barbaridad. El viejo Luis Guillermo Orejón Solís haciendo montones de robaderos con las vacunas junto con su hija, con el, cuando se dio el asunto de la plan, porque era una plan, demia, y la loca que había en ese momento en el poder, que era la Carlas Elvarada, nunca hizo absolutamente nada. Y ahora tenemos un hombre con los de gallina bien puestos y estos salen a brincar. Tengan cuidadito ustedes, porque el presidente tiene el 85% del pueblo costarricense a su lado. Porque no vamos a olvidar todos los crímenes que se han dado en este país y que han quedado impunes por un montón de sinvergüenzas que han estado en la política. O es que a ustedes se les olvidan las visitas a aquel hotel de Quepos, donde estaba también incluso la bruja Chinchilla, la vieja Laura Chinchilla. Es una bruja. Tendrá su dinero, pero el dinero se quema. Es una bruja, una traidora de la patria. Y usted, Oscar Arias Sánchez, que han tenido dinero toda su vida, que se hicieron ricos llevando café a Inglaterra y trayendo herramientas para vender aquí. ¿Por qué ustedes no se han conformado con la riqueza que obtuvieron vendiendo el café en Inglaterra? ¿Por qué quieren seguir en esa majadería suficiente con lo que tienen? Más bien ustedes tienen para hacerle favores al pueblo costarricense y levantar este pueblo y hacer de este país tan pequeño, de únicamente 51.000 kilómetros cuadrados, un país más justo, donde todos tengamos los mismos derechos. ¿Por qué solo ustedes tienen derecho a vivir bien? ¿Qué les pasa? ¿Crees que se olvidaron de que existe un Dios? ¡Cobardes son ustedes! ¡Luis Guillermo Solís! ¡Usted, cachetón Solís! Junto con todos los que han estado a su lado, son traidores de la patria y el pueblo lo sabe. Ustedes no vengan a emitir criterios de valor por medio de las prensas canallas, porque ya el pueblo de Costa Rica a ustedes no les cree absolutamente nada. Ustedes son odiados, con doble O. ¡Son odiados! ¡Luis Guillermo Cachetón Solís, el cementazo de Costa Rica! Y Oscar Lagárgola Arias, el de Crucitas y el de la 27, el parqueaero más grande del mundo. El presidente de la república que tenemos en la actualidad merece eso y más, porque usted es par de mariconazos. Nunca se pronunciaron cuando el mariconazo de Carlos, el varado, porque es un tarado, andaba con veinte protegiéndolo y nunca dijeron absolutamente nada. De verdad que a ustedes, par de gárgolas, se les caen las máscaras rápidamente. Par de comunistas que quieren vender nuestra democracia. El pueblo a ustedes no les cree nada, el pueblo a ustedes no los admira. El pueblo a ustedes los odia, con doble O. Oscar Arias, usted es el hombre más odiado de Costa Rica. Tiene un premio Nobel que no se lo merece. Luis Guillermo Solís, usted es un burlón con esas orejas de chancho que tiene. Usted es uno de los hombres más odiados de este país. Luis Guillermo Solís, dejen de emitir criterios de valor por medio de la prensa canalla. Cuidadito, que le sale el tiro por la culata.